...que celebran en Gijón la fiesta de la sidra natural. Uno de los principales atractivos era volver a entrar en el Guinness, con el mayor número de personas escanciando sidra simultáneamente. Y hace unos minutos no han logrado. 8.448 escanciadores, casi 400 más que el año pasado. Se preparan para abatir un nuevo récord mundial, el de escanciadores simultáneos de sidra. Tienen que repartir al menos 8.062 de estas botellas para lograr superar el del año pasado. Fue en el mismo lugar, en la playa de Poniente, en Gijón, cuando miles de personas llenaron sus vasos a la vez y consiguieron entrar en el libro Guinness de los récords. Este año lo vuelven a intentar. Vengo todos los años. Estamos ya esperando. Toda la familia. Siempre participo cada año aquí, porque es muy buena tradición. Viene gente de todas las partes del mundo. Yo soy de Grecia. Soy asturiano, pero soy dominicano. Pero sobre todo asturianos, que tienen muy claro por qué hay que participar. Porque somos de Gijón y hay que participar. Somos de Gijón, somos asturianes. Y porque nos gusta la sigla. Hay que participar en un récord del mundo y nada. Oye, estamos en Asturias y hay que sentirse bien asturianos como somos. La bebida gratis, que a veces tira también un poco. Las normas para participar son sencillas. Un vaso y una botella por persona. La botella arriba, el vaso ligeramente inclinado y apuntar.